Una cinta celeste voy a matar con un barquito de papel al mar Una paloma blanca voy a matar para que vueles sobre el mar Y así se juntan y llegar a las palminas formando mi bandera argentina Y así se juntan en el mar llevando vientos de mar Y así se juntan y llegar a las palmias formando mi bandera argentina Y así se juntan y llegar a las palminas formando mi bandera argentina Gracias por ver el video.